Hola señores, hay neblina hoy Mucha neblina Se ve bien raro la neblina Puf Pichotete no me rejoces Putito Se ve bien raro la luz Eso es todo lo menos Que miedo Que miedo Que miedo Pemblinito Ahorita vemos Neblina, neblina, mucha neblina Neblina por aquí, neblina por acá Chinga tu madre, chinga tu callao ¿Qué quieres que acube? Mira, pues métete huevo con toda confianza ¿Ya vieron? ¿Cómo está ya la pinche neblina? ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Inche neblina! ¡A la verga! Ay, manejar y usar el celular está medio cabrón Pero si se puede Mira, 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 mira ¿Dónde se ve ni puta verga? Ni ve, ni mergas La arena se ve cabrosísima Pinche Silent Hill Silent Hill mal pedo La verga, no veo el semáforo No veo, güey Se muerde el semáforo, güey No hay semáforo Que miedo No hay semáforo Y está todo en un lado, güey De la verga De la verga Wow No, no Ya empezamos con el pinche tráfico Ya tan rápido A ver No veo ni más Ah, no Ya vi el tráfico hasta allá, güey ¡Nos vemos!